¡Boo-champ! 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 ¡Viene Maduro! ¡Esto es pa' el cielo! ¡Boo-champ! ¡Hace oye! ¡Boo-champ! ¡Dale Maduro! ¡Boo-champ! 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 ¡Dame una bulla! ¡Boo-champ! ¡Toma bulla! ¡Se vuelve la bulla! ¡La bulla ahora la aleluya! ¡Chef! ¡Que el enemigo corre y huya! ¡Chef! ¡Que lo que traigo es una tuya! ¡Así que toma bulla! ¡Boo-champ! ¡Puida de que no huya! ¡Brinca, salta! ¡Dale, brinca como escucha! ¡Y aunque no rime no me puña! ¡Si no te gusta grítate una aleluya! ¡Boo-champ! ¡Dale como es! ¡Si lo ves como es! ¡Nos fuimos con la bulla! ¡Ya tu sabes otra vez! ¡This is space! ¡Pal cielo, brother, please! ¡Change your face! ¡Boo-champ! 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 ¡Boo-champ!